Paren todo y escuchen a la científica Carmelita Salinas, quien ya salió a revelar cuál fue el origen de la enfermedad asiática. Háganme ustedes el favor. Así como lo escuchan, ya habló la corcholata, como si el cúmulo de desinformación que está circulando en internet en los últimos días acerca de la declaratoria de emergencia que se hizo a nivel mundial a causa de esta enfermedad de origen asiático no fuera suficiente. Por eso, por eso ahora tenemos que sumar los brillantes comentarios de Carmelita Salinas, la exdiputada del PRI que se hizo famosa en el viejo cine de Ficheras, quien al más estilo de Andrea Legarreta salió a compartirnos su sabiduría y revelarnos la verdadera causa de que surgiera esta enfermedad en China. No lo van a poder creer. Bienvenidos al Nopal Time, soy Samuel Soltero y hoy te presentamos, ya salió la científica Carmelita Salinas a revelar cuál fue el origen de la enfermedad asiática. No lo van a creer. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver la flamante revelación que hizo la corcho diputada Carmelita Salinas sobre esta enfermedad de origen asiático que desgraciadamente ha generado estragos a nivel mundial, ha repercutido en nuestro país. La señora Carmelita Salinas había dicho que ya nos iba a meter en la política, que dice que ganaba más como actriz, como productora en la industria del entretenimiento, pero como dice el dicho, más tarda un pedo en la mano que el valor y la fuerza de esta señora para aguantarse y no opinar de lo que no sabe, de lo que no tiene ni la mínima idea. ¿Y por qué decimos esto? Porque vean nada más cuál fue la nueva ocurrencia con la que nos salió. Y dice que esta enfermedad es un castigo por comerse a los perritos, dijo Carmelita Salinas. Hay personalidades que como Patty Navidad creen que es un negocio y un método para reducir a la población. También existen, quien creen, que se trata de un castigo por ser malo con los animales. Y menciona la nota, una de ellas es Carmelita Salinas, la cual asegura que esta enfermedad es un castigo de la vida para los chinos. Cuando le preguntaron su opinión sobre esta enfermedad, esto fue lo que respondió en un programa de televisión, sale el sol de imagen televisión, ¿cómo me voy a reír? Es una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos. Oye, no juegues, por eso les dio esa enfermedad y agregó, no los castigó Dios, nuestro Señor, la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso. Ahí fue lo que dijo Carmel Salinas, por favor, hagan ustedes el favor con esa flamante declaración. Quiero flamante, toro, un bolísima declaración. Recordemos que Carmelita Salinas ocupó un puesto como diputada plurinominal en el segundo periodo cuando estuvo Peña Nieto. Esto fue en el 2015. ¿Por qué lo hizo la señora? Porque ha sido ampliamente beneficiada por el PRI desde sus permisos, desde facilidades, desde evasión de impuestos y muchísimas cosas más. Veamos también cómo esta señora ha despotricado, ha criticado al gobierno de López Obrador, no informándose bien del tema, pegándole hasta por cosas que no tiene López Obrador que deber. Carmel Salinas habla del gobierno de AMLO. Hay algo que le preocupa. La actriz y exdiputada del PRI, Carmen Salinas, ya tenía varios meses sin hablar de lo que piensa el gobierno de López Obrador. Pero desde el punto de vista de la exlegisladora, AMLO está ajustando las cosas, pero considera que parece que son para beneficio propio y puso como ejemplo lo ocurrido en Baja California. Incluso dejó entrever que esto podría provocar que sigan el poder. Ya ven lo que acaba de pasar en Baja California, en Ensenada, Rosarito y en Tecate. Los señores acaban de aprobar que en lugar de dos años de gobernar, que sean cinco, van a hacer lo que se les dé la gana hasta llegar a él, que se va a quedar eternamente. ¡Ja, candicaramba! Recordemos que esa reforma incluso fue criticada por Tatiana Cloutier, porque esto no se hizo de manera federal. Fue desde el propio gobierno de Baja California, que Jaime Bonilla ayudó o coabildió para que fueran diputados salientes los de una legislatura panista para que le extendieran el periodo. ¿Por qué? ¿Por qué estaban maiceados o por qué esto fue un acuerdo del exgobernador de Baja California con el actual gobernador también de Baja California? Sí, sumamente lamentable, pero López Obrador, él dijo que él no iba a meterse en ese asunto y que iba a dejárselo a las autoridades, lo cual sí ha sido una suma injusticia y que nosotros hemos alzado la voz muchas veces, pero si Carmen Salinas no se informa lo mínimo y esta señora le está echando la culpa a López Obrador, se nota cómo está sí queriendo influir, aprovechando sus seguidores, su voz, para intentar desinformar, lo cual debe de ser percibido y debe de ser conocido por todas las personas. Por otro lado, esta señora nos llamaba la atención cómo aseguraba que ya no iba a meterse en la política, que ganaba más como actriz que como diputada del PRI. Ah, sí, pero para andarse opinando, metiendo, hablando de cosas que no le corresponden, que no tiene el mínimo conocimiento. Ay, sí, la señora se le olvida que ganaba más como actriz. Eso es lo curioso, eso es lo irónico. Por otro lado, nos llama la atención algo que ha sido publicado en Aristegui Noticias y esto es ni más ni menos que un señalamiento que hizo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Shao Lijan, quien señaló a la Sedena de Estados Unidos que podrían haber llevado esta enfermedad a la ciudad de Wuhan, donde surgió el brote cuando comenzó el paciente cero en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cómo se llaman los hospitales? ¿Podría ser la Sedena quien llevó esta enfermedad? Escribió Shao en su cuenta de Twitter de acuerdo al South China Morning Post. Sé transparente, haz públicos tus datos, nos debes una explicación, agregó el vocero de la Cancillería China en la plataforma, que es inaccesible para la mayoría de habitantes del país asiático. Esa fue una fuerte revelación que sin duda valdría la pena que se haga una mayor investigación para que seamos los ciudadanos, las personas, pero también los gobiernos quien puedan conocer, quien puedan trabajar y que puedan encontrar pronto una cura para esta lamentable enfermedad que sea efectiva, que sea rápida y que sea accesible. Por otro lado, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver cómo la gente le puso a Carmelita Salinas, la corcholata diputada, su tremendo toma la cachetón por andar opinando de lo que no y qué fue lo que le dijeron a esta señora. Le publicaron, ya ven, no anden comiendo pollitos y vaquitas, no les vaya a dar la gripe aviar o las vacas locas, es que no se entiende en dónde sacan los virus son nuevos. Eso le decían también, la tía se fumó uno de esos de Maradona, no lo sé, pero lo que sí sé es que también le dijeron, no me imagino cómo nos castigará a los mexicanos por haber dejado que la corcholata fuera legisladora. Qué miedo, sinceramente. Saludos a nuestro amigo de tu peor pesadilla que nos sigue. También decían, ya ven cómo la ignorancia sí es contagiosa, y ponían este otro meme. También comentaban, los de la India dicen que la vida nos castigó teniendo a doña Carmelita Salinas por comer vacas. Y sí, no lo dudo que en realidad ha sido un castigo tener a alguien como Carmelita Salinas opinando de todo, de lo que no se informa, de lo que definitivamente esta señora no tiene ni la mínima pizca de sensibilidad. También señalaba Ignacio Gnus y a los italianos por comer pasta. Entonces, con esa misma lógica, el último comentario es este que dice, Luego de lo anterior, abrió y se bebió su sexta caguama. Le decían, hay dos promos de 2X bien frías. ¿Cómo la ven, mis queridos Nopalores y Nopal Sisters? Ahí están los comentarios, ahí está esta información. Estaremos dándole seguimiento. Nos parece, por lo pronto, muy lamentable que se haga esta campaña de desinformación en la que están participando muchos personajes, desde un Van Pipe, desde un Lorete Mola, sacando de contexto un buen trabajo que se ha estado haciendo para prevenir. Y ojo, sabemos que esto es inminente, va a llegar a todo el país. Muchas personas podrían ya estar enfermos, incluso algunos de nosotros. Yo apenas ando enfermando un poco de la voz, pero ¿qué va a pasar? El riesgo, como decíamos, termina siendo para nuestros abuelitos, para nuestros papás. Hay que estar preparados, no hay que sobrealarmarnos, hay que actuar más con inteligencia, con estrategia, pero sobre todo también con mucha, con mucha sensibilidad por este tema que no es menor. Por lo pronto, les agradezco, mi querida familia, si les gustó este video, si les gustó la información que les presentamos el día de hoy, nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, de Facebook. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no sejen ver la cara de Lopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que López Obrador salió con todo y destrozó a los payasos de Loret de Mola, Bampipe, Chumel Torres y hasta al bribón de Samuel García. Prácticamente desde hace 15 años, López Obrador ha tenido que lidiar con una incansable campaña de desinformación en su contra. Y ahora que es presidente, lejos de terminar dichas campañas, se han arreciado, han crecido, tal y como sucedió en los últimos días cuando han compartido imágenes manipuladas sobre él, videos sacados de contexto.